Así fue el momento en el que Ramón Díaz se enteró de la tragedia de su hijo menor. Michael Díaz, el hijo menor de Ramón Ángel Díaz, sufrió un fatal accidente en la Ruta Nacional 5, a la altura del partido de 9 de julio mientras manejaba su camioneta Dutch Ram cuando chocó de frente con una cangó blanca. Su mujer, Bárbara Oliver, fue despedida del vehículo y falleció en el acto, lo mismo que el conductor del utilitario. Un bombero muy querido de la localidad de 25 de Mayo llamado Aldo Flaqué, de 65 años. De inmediato, Michael fue trasladado al hospital de Bragado en medio de una crisis nerviosa junto a su hijo Milo de 8 años. Mientras ocurría la tragedia, el ex-DT-Deriver se encontraba dirigiendo el partido de la Lilal por la Copa del Rey de Arabia Saudita junto a su otro hijo y ayudante de campo, Emiliano. Ramón Díaz salió caminando en el entretiempo del partido que su equipo ganó cómodamente 3-1 al Alphate. A pesar de que el siniestro ocurrió al mediodía de la Argentina. Se supo que padre e hijo todavía no conocían el accidente que había sufrido el menor de la familia y que se enteraron de la situación con el partido ya finalizado. Durante la imagen de la transmisión televisiva se vio a Ramón Díaz caminando de manera tranquila por el campo de juego para ubicarse en el banco de suplentes. A su lado lo escoltaba su hijo Emiliano. Cuando el árbitro decretó el final del partido, el propio Emiliano fue el encargado de transmitirle a su padre la tragedia familiar. Su nuera Bárbara había muerto en el accidente y tanto Emiliano como Milo estaban internados. Aunque por suerte el niño no sufrió lesiones importantes. Ramón decidió viajar a la Argentina de inmediato y estará llegando a nuestro país en el transcurso del día para acompañar a la familia en el duro momento familiar. El accidente, según el parte policial, ocurrió poco después del mediodía sobre la ruta 5 cuando caía un diluvio. Que pudo haber sido una de las causales del siniestro. Michael Díaz, de 37 años, y su hijo Milo, de 8, estaban en un hospital de Bragado, con una crisis nerviosa por el fallecimiento de la mujer. Que salió despedida de la cabina de la camioneta Dutch Ram en la que transitaban. El hijo de Michael, que fue trasladado de urgencia al hospital Julio de Bedia en donde recibe contención psicológica. Le insistió a su padre varias veces para que dejara de usar su celular, mientras manejaba en la ruta. Según se supo horas después del accidente. Papa, deja el celular, le habría dicho el menor. Por el caso, fue detenido su padre por doble homicidio culposo. Había quedado internado en la misma institución médica que su hijo por una fractura en el fémur y un traumatismo de tórax, aunque no corría peligro de vida.